Esta es la primera cámara de televisión a color en la historia. Fue creada en 1938 por el mexicano Guillermo González Camarena, a los 17 años y usando componentes de radios inservibles. Esta cámara forma parte de la exposición Color, el conocimiento de lo invisible. Esta experiencia creada en equipo con Fundación Movistar te invita a descubrir qué son y cómo se crean los colores desde la perspectiva artística, científica y sociocultural. Cada área está dedicada a un color. Y también hay prismas para que puedas experimentar con ellos. Se mostró por primera vez en Madrid en 2021, uniendo el trabajo de artistas, creadores, investigadores y tecnólogos. Puedes visitarla hasta el 30 de abril en Universum, Museo de las Ciencias en la Ciudad de México. La oportunidad ideal para festejar los 30 años del museo.